El Cabildo de Lanzarote se ha desmarcado de la propuesta del Gobierno de Canarias que llevará a cabo la iniciativa de grabar con dos céntimos por litro de combustible para abordar la denominada protección ambiental. La Corporación Insular cree que esta medida está más pensada para las denominadas como islas verdes y su posible peligro de incendios forestales. Desde el área de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote nos ofrece más información el consejero Samuel Martín. Lanzarote no va a aplicar esa medida de momento que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias entendiendo que nosotros sí estamos cumpliendo con muchísimas medidas de protección ambiental. Entendemos que esta medida también se da para otras circunstancias que se dan en las islas verdes, en otras islas donde sí se pueden producir incendios, en otras islas donde sí tenían unas necesidades que ahora mismo tenemos Lanzarote y nosotros la verdad que en materia medioambiental podemos ser ejemplo para ello porque estamos hablando de muchísimos proyectos que tenemos sobre la mesa de protección del territorio.